Buenos días, hoy es 22 de octubre. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 12, del 35 al 38. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estoy en tu presencia una vez más. Gracias por hacerme venir hasta este lugar y tener la prioridad, Señor. De escuchar tu palabra, la necesidad de alimentarme de ella y de ponerla en práctica. Bendice este momento. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichoso a los criados a quienes el Señor al llegar no se encuentra en vela. Os aseguro que se ceñirá. Los harás entrar a la mesa y los irás hirviendo. Y si llega entraba la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Tener las lámparas encendidas indica la actitud atenta, propia del que espera la llegada de alguien. Si hablamos de nuestra situación como cristianos, a veces produce, o a veces estamos muy somnolientos y descuidados. Y eso seguramente por dos razones. Porque el enemigo está siempre al acecho, como el león rugiente buscando a quien devorar. Y porque quien ama no duerme. Vigilar es propio del amor. Cuando se ama a una persona, el corazón vigila siempre, esperándola. Y cada minuto que pasa sin ella, es en función de ella y transcurre vigilante. Jesús pide el amor. Por esto solicita vigilancia. Cuando el alma está adormecida, Jesús se marcha sin haber llamado a nuestra puerta. Pero si el corazón está en vela, llama y pide que se le abra. Muchas veces a lo largo del día, Jesús pasa a nuestro lado. Qué pena si la tibieza impide verlo, ¿verdad? Así que, como cada mañana nos encontramos frente a la palabra, pues pongamos el empeño a estar siempre vigilantes. Siempre llenos de amor. El corazón que ama está siempre alerta, nunca duerme. No nos entibiemos. Tampoco nos justifiquemos. Estemos siempre atentos a los pasos del Señor durante este día. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Creo que es muy oportuno, no solamente pedirte una oración por mí, sino pedirte una oración por la iglesia, por los sacerdotes, por los seminaristas, por el Papa, los obispos, y en especial por los seminarios donde se forman los futuros sacerdotes. Ayúdanos con tu oración y reza por nosotros, por este seminario. Y reza también por mí, que necesito mucho de la fuerza de Dios. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Un abrazo. Feliz día. Feliz día. Feliz día.